Pasada racita, aquí estamos, aquí estamos con el número 24 Blue Bonnet, Rueda, Sunset Por mucho que los busco, no los encuentro, mano Gallina, Montura, Sombrero Gallina, Montura, Sombrero Solo Sombrero Cowboy, Luna, Desierto Cowboy, no más, está raro esto, no están saliendo Bicicleta, Pajarito y Molino Ve, oye el Rey Bicicleta, Pajarito Pelotas, Molcajete, Chile Chile Nada, tan siquiera deben de salir para que a uno se le quite la gana de estar raspando Estrella, Vagón, Árbol Estrella, Vagón, Árbol Cuando casi no salen así, las figuritas estas, en los bonos vienen premiados Correcamino y la Gema Correcamino y la Gema Mira pues, no están, está bien raro Más yo que no miro, los dejo pasar Spears y Vaca Tengo un loro que así le hace cuando habla Toda cosita que dice Spears y Vaca Vamos, Lizard Cactus, Caballo Soccer, Bow Mazorca Y el Barco Nada Barco Nada Nada Vamos a ver si los bonos vienen Dos para cien Doscientos Nada Vamos con el 25 Son los últimos dos ya del paquete Por ojo los compré Me gusta comprar los últimos dos Fuego Maracas y Mazorca Molcajete Fresa Y Gema Herradura Montura Y Cherries No hay ni Oh, aquí está la montura No te digo Se me están pasando Esa Soccer Ball no viene Voy a raspar otra Lizard Zapato Y sombrero Lizard Zapato Y sombrero Los zapatos Así tal vez vienen Luna Cerdo Y periódico Nada Nada Ahí arriba Chile Molino Y estrella No están Chile Molino Y estrella Que onda Me está preocupando Esto Pájaro rojo Oil rig Y carreta Pájaro rojo No hay nada Ni la gana De rascar Me van a quitar Sunset Y vampiro Caballo Caballo Serpiente Nada Que raro Nada de aquí Ninguno Hasta ahorita va a salir uno Mariposa No gané Que raro este ticket Ok Dos para doscientos Dos para cien Nada Perdí En los dos Últimos Ok Aquí vamos Con un número Diez De la de a diez dólares Carro Pájaro rojo Espuela Y carreta Molcajete Cherries Vaca Sombrero Chiles Árbol Maracas Y rueda Blue bonnet Gallina Caballo Zapato Blue bonnet Gallina Caballo Zapatos Caballo Zapatos Blue bonnet Gallina No Mariposa Vaquero Elote Mariposa Vaquero Elote No Correcamino Armadillo Molino Sunset Sunset Piñata Serpiente Sunset Piñata Serpiente Oh Aquí está El Sunset Fuego Periódico Herradura Nada 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 Ok Se me antojo Comprar Otros De esto En este Gané Hace rato Yo pensé que estaba grabando Y compré El 12 Y el 11 Y en el 11 Gané 75 Dólares El 12 Fue perdedor Y no estaba grabando Yo No es que no quiera subir los tiquetes Que no gano Sino que Siempre hay errores Uno piensa que está grabando Y no Aquí se suben todos los tiquetes Perdedor o ganador No Yo no ando con babosada De que Ah no Solo los ganadores Para que miren que Que si gano No 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 La realidad es otra La realidad de la lotería Es otra Ok Aquí se sube todo Ok Fresa Fuego Molino Y el Spear A ver si Gano En el 10 Porque en el 11 Saqué 75 Cerdo Estrella Conejo Hoyolric Conejo Rueda Pajarito Guitarra Molcajete Rueda Rueda Pajarito Guitarra Molcajete Guitarra Diamante Espuela Montura Mariposa Diamante Después La montura Mariposa Blue Bonnet Sunset Y Cherries Pelota Sunset Blue Bonnet Sunset Cherries Pelota Ok Serpiente Elote Vaquero Pájaro Rojo Vaquero Elote Serpiente Pájaro Rojo Ok Últimos Tres Árbol Maracas Y Desierto Árbol Maracas Y Desierto Maraca Me salió El Spears O me equivoqué No yo creo que me equivoqué Me equivoqué Con la rueda Ah no Si aquí está Aquí está El Spears Si Fue Pucha Ok Gané Árbol Desierto Ya no me rinda Yo Vale Que eso Ok Solo ese es el gane Ok Ay Ay Comprendanme Por favor Es que me emociona Hombre Puchica Déjenme emocionarme Es bonito ganar A quien le va a gustar Perder Díganme Ustedes 2 para 500 Vamos 7 es 2 para 200 Vamos Limón Limón Para hacer una limonada Barrita de oro No No 8 Ok ¿Dónde es esta vaina? Oh aquí Ok Maracas En Spears 150 Vamos a multiplicarlo 50 50 por 50 por 50 por 10 por 10 por 5 por 5 por No machea ¿No? El 2 por Si para hacer 300 Vamos Battle water No Ok 150 Nada mal Nada mal B B De Ticket